Mira, mira, mira cómo me sabe Esto, mira, esto es que se mete a la piel pa' de... ¿Por qué? No me gusta La carne del pescuezo No me gusta la carne del pescuezo No me muerda, la carne del pescuezo Bienvenidos, soy Carmen Ferapa con Eneas Blair Y hoy estamos en otro vídeo de Reacciones ¿A qué vamos a reaccionar hoy? Hoy vamos a reaccionar a Perú en 6 minutos Vamos a conocer más cosas de Perú Que hemos visto Lima Hemos visto también el Machu Picchu Y bueno, hemos visto más vídeos Bueno, ahora en 6 minutos ¿Nos contarán de Perú? Me imagino que será geográfico e histórico Sí, sí Gastronomía Me traigo de gastronomía ¿No sabes nada de Perú? No sé nada de gastronomía de Perú Ya, ya se ha plantado la duda Ya vamos abriendo nuevos horizontes Así que bueno, a ver qué nos cuentan en 6 minutos de Perú Por cierto, daros muchísimas, muchísimas las gracias A todos los que estéis viniendo Y a todas las que nos ponen recomendaciones en los comentarios Muchas gracias Y si te ha dado que recomendarnos Un vídeo que te parezca bonito, interesante, curioso Lo que sea Pon en los comentarios Porque estamos los dos siempre Leyendo y contestando Y si esta es la primera vez que nos estás viendo Te invito a que le dejes al botón de suscribir Para que subimos vídeos Todos los días Oye, nace la lista Conoce Perú en 6 minutos Esto es Perú 1.285 millones de kilómetros cuadrados Que encierran la geografía, historia y cultura De una tierra fascinante Este es el tercer país más grande de América Latina Alberga 32 millones de personas De las cuales un 60% son mestitos Un 22% son quechuas Y un 6% blancos Más de un tercio de la población total Vive en Lima Capital de la nación y centro político Que acoge el Congreso de la República Y el Palacio Presidencial Que pasada Del actual presidente Martín Vizcarra En la actualidad Perú es la quinta potencia de América Latina Gracias a su minería Extracción de petróleo Gas natural Y a su pesca Su moneda oficial El sol Equivale a 0,26 euros O a 0,30 dólares Pero si de verdad Quieres conocer Perú Tienes que viajar 5.000 años atrás Porque Perú es la tierra Que vio nacer A la civilización más antigua del mundo Karal Anterior incluso a Mesopotamia Egipto Valle del Indo Mesoamérica O China Karal se originó en el 3000 a.C. A unos 180 kilómetros Al norte de Lima Su crecimiento fue milagroso Porque al contrario Que las otras 5 punas De la civilización Salió adelante Completamente aislada Este fue el origen De otros pueblos andinos Como la cultura Nazca Que se desarrolló Desde el siglo I Al siglo VII Y que dio lugar A las misteriosas líneas de Nazca 14 siglos después Aún se desconoce El significado exacto De estos misteriosos dibujos De animales en mitad del campo Pero todo apunta a que Podrían formar parte De un gigantesco calendario solar Sin embargo La cultura precolombina Más rica y poderosa De toda América Fue el Imperio Incaico Con la figura del Inca Ostentando la absoluta soberanía Este pueblo vivió Un auge imparable Conquistaron territorios Impusieron su cultura Sus ritos religiosos Su arquitectura Sus sistemas agrícolas Y construyeron El Kapak Nyan Una impresionante red De caminos por los Andes Conectada a estas rutas Estaba Machu Picchu Una majestuosa ciudadela Edificada A 2450 metros Sobre el nivel del mar De verdad No me quiero morir Sin ver esto en persona De la humanidad Por la Unesco La capital del Imperio Incaico Estaba en Cuzco Que en lengua quechua Significa El ombligo del mundo Pero en 1533 Francisco Pizarro Y otros 180 soldados Desembarcaron En la costa peruana Con un único objetivo El dorado Consiguieron el oro quechua El rey de España Carlos V Lograría sufragar Las enormes deudas Que había contraído En la guerra Así Los conquistadores Se fueron abriendo paso Con brutalidad Y torturas Buscando un oro Que no terminaba de aparecer El estrangulamiento De Atahualpa El último inca Puso fin al imperio Para dar paso Al virreinato del Perú Un territorio gestionado Por el virrey Representante directo De la monarquía española En el país Con el paso del tiempo No tardaron en aparecer Movimientos independentistas Y finalmente Gracias a los ejércitos De los revolucionarios José San Martín Y Simón Bolívar En 1821 Se consiguió La ansiada Separación de España Perú es Según queda escrito En su constitución Una república democrática Social Independiente Y soberana Vamos a mirar otra vez Perú desde el cielo A simple vista En su geografía Destacan tres colores Azul Blanco Y verde O lo que es lo mismo Costa Sierra Y selva Si hablamos de costa Hablamos del Mar de Grau Una forma de organizar Administrativamente El territorio marítimo De Perú La selva amazónica Ocupa un 60% De la totalidad Del país Y por su parte La sierra Se extiende a lo largo De más de 3.500 kilómetros Teniendo su punto más alto En el macizo de Huascarán En los Andes peruanos También nos encontramos La ciudad más alta del mundo La Rinconilla Una población A 5.100 metros Sobre el nivel del mar Cuyo principal sustento Está en una mina De oro cercana Toda esta variedad geográfica Hace que Perú Sea uno de los países Con mayor diversidad Y recursos naturales Del mundo Más de 90 microclimas 25.000 especies De plantas 800 tipos de aves 2.000 especies marinas 300 especies de anfibios Y 400 especies de mamíferos De esta diversidad biológica Y cultural Nace la gastronomía peruana Una de las más variadas Del planeta Con hasta 500 platos típicos Esta es la mezcla Entre la cocina De los pueblos prehispánicos Y la cocina española Que a su vez Tenía influencia De la cocina norteafricana Todo esto Sumada a la influencia De la inmigración china Y japonesa Hace que la cocina Tradicional peruana Tenga una singularidad Admirada en todo el mundo La tradición De cuatro continentes En un solo país Ha dado lugar A platos típicos Como el ají de gallina O el ceviche Un delicioso preparado A base de pescado marinado Con aliños cítricos Terminamos Con este buen sabor de boca Tiene buena pinta Sobre qué país Territorio O cultura Te gustaría que hablásemos En próximos vídeos ¡Qué guay! Flipa, ¿eh? ¡Qué guay! ¡Qué paisajes tan bonitos tienes! ¿Tú has visto las montañas esas? Es que son muy abruptas Es que sí Es que yo me imagino Perú Un país muy eso Muy abrupto Muy montañoso Pero montaña bonita Verde Sí, claro Potentes Sí, de estas Exacto De estas de la selva Que dices tú Dios, qué pasada Que... Oh, de verdad Y de la gastronomía Es que no sé nada Tiene estos platos Y yo no sé No tengo ni idea No sé nada de la gastronomía de Perú Pues ahora tengo ganas yo de conocer No somos nosotros unos gordos No Que en cuanto vemos un país pensamos ¿Y la gastronomía? ¡Re concho! ¿Y qué comerá esta gente? ¿Qué comerá? ¿Qué gastronomía? Dios, que... A mí eso me... Joder, es que es un platos nuevo Es que... Son nuevos sabores Claro, nuevos sabores Nuevos... No sé Ay, a mí me da mucha... Mucha ganadera probar allí y comer Claro Es que llevamos toda la vida aquí Entonces... Estoy acostumbrada a la gastronomía de aquí Y ya quiero cambiar Y no voy a entrar a la gastronomía Quiero otras cosas Me parece... No sé Creo que Perú me va... Cuando vayamos Creo que me va a parecer un país muy bonito Sí Es que, no sé Yo eso lo veo muy abrupto Muy... No sé Sí, yo también lo veo abrupto Y... Incluso un poco crudo el estar allí Para nosotros que no somos de allí Sí Por las alturas Por las altitudes y todo eso Sí Es que sí como que tiene muchos pueblos muy altos, ¿no? Sí Y claro que eso lo... Eso y que, por ejemplo Aquí el Mendalirenda Que es muy valiente, muy valiente Y nada le da miedo El mirar para abajo, ¿sabes? Hombre Hombre, creo que si estoy en un pueblo Voy a estar tranquilo Sí, claro A no ser que vayas a un sitio de montaña Y te asomes así un poco No, no me asomo No ¿Te he contado lo que me pasó la última vez Que hiciste algo así? Cuéntale En mi zona A ver, chicos En mi zona hay montaña, ¿vale? Entonces Hay un helipuerto Que adaptaron Para poder ir la gente Bueno, que adaptaron Que abrieron al público Tenía que mirar a través del móvil Y en el helipuerto Me senté de rodillas Mirando para abajo Con ganas de llorar Y pidiendo piedad Para que mi padre Se diese cuenta De cómo yo estaba Y dijera Venga, hijo mío Vamos a bajar Porque lo estás pasando, canutas Ay, por Dios Lo va a ser fatal Las navidades pasadas No vuelvo No vuelvo Y encima dicen unos amigos por Instagram Qué pena que no fuiste hace dos días Que estaba nevado Y eran plan De nevado Nevado con coche Y va a ir quien yo te diga Por Dios No, yo no tengo tanto miedo A las alturas La verdad Sí me da un poco de ¡Uuuh! Pero puedo soportarlo Puedo soportar Pues yo, vamos No lloré Porque había una nena De cuatro o cinco años Por allí correteando Por vergüenza Hombre, pero si te da miedo No pasa nada Hay que vencer los miedos Sí, sí Tirarme rodando No, hombre No sé A mí yo creo que Perú tiene muchas cosas Preciosas Y muy diferentes La verdad Yo creo que Está guay Sí, sí Va a estar muy bien Bueno, pues hasta aquí Nuestra reacción A Perú en seis minutos Muchas gracias por habernos visto Y hasta el siguiente video Bye